Música Economistas RD es un espacio, un panel Que hemos querido compartir con cuatro economistas Que además comparten entre ellos la condición de ser planificadores De ser investigadores, de ser comunicadores Y no quiero decir de políticos Porque no... Todos han sido políticos No lo temas Todos son políticos Somos de la tradición de economía política De economía política, correcto No lo podemos negar Se trata de Iván Rodríguez Vice Ministro del Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo De Rafael Espinal Quien es el decano titular de la Escuela de Economía del INTED De Lucas Vicen, quien es además productor por igual de radio y de televisión Y don Julio Ortega, consultor privado Se trata de celebrar la condición de este profesional que conocemos como economista Y yo quiero que me permitan inmediatamente ir a un punto académico ¿Cuál es hoy el perfil del economista dominicano? De cara, ya no tanto al gran cambio que se ha operado en la economía del país Y en el país mismo Sino de cara al futuro ¿Están formando las universidades ese profesional? ¿Cuáles son las capacidades con las que deben salir ya de la formación universitaria? Y en qué medida ya no solo se trata del modelo de economista que hace 200 años fue Carlos Marx Que no se trata ni siquiera del economista del siglo pasado Sino del economista del siglo XXI Queda planteada la interrogante Adelante, vamos a ver con el viceministro Bueno mira, si partimos de la definición que dio Keynes De lo que es un economista Tendríamos que concluir que definitivamente No Porque Keynes decía que un economista debe ser Un excelente matemático Un gran filósofo Un artista Y tener Los pies bien colocados sobre la tierra Para ser un buen político Estamos hablando de cuatro definiciones muy Muy específicas Y Yo pienso que La parte filosófica El concepto humanista Y Las herramientas políticas Que necesita el economista Para combinarlo con la matemática Y poder Entender Lo que Lionel Robbins En el año 1933 Definió como economía La ciencia de la escasez Entender El concepto de escasez Y de Usos Distinto De los recursos Para resolver el criterio de elección Hoy En sentido general No es la formación que se le está dando al profesional Ni se le está dando aquí Ni creo que tampoco fuera Están preparando tecnócrata Con dominio muy sólido De las De los métodos cuantitativos Economistas Que pueden hacer Proyecciones Econométricas De lo que sucedería Bajo tales Supuestos Pero muy desvinculados De Esa formación Que Keynes definía Que debiera tener Todo economista Amante de la filosofía De las artes Y de la política Mira yo comparto Con Iván El hecho de que La La formación económica Ha dado un giro A Dar preferencia A los métodos cuantitativos Al uso de herramientas Informáticas Es natural que ocurra Porque Ha habido una revolución Informática De A nivel mundial Y Las herramientas Hoy día Son privilegiadas En En el campo De la economía Y la formación Matemática Pero Eso también Ha estado dando un giro Recientemente Fíjate que los premios Nobel Últimos Han hecho estudios Sobre el comportamiento Psicológico De la economía Es decir Dando una preferencia A aquellos aspectos Que no pueden ser Incluso medidos Claramente Por métodos matemáticos Porque son muchos Del azar Un poco viniendo De la De lo que sería La física cuántica Y Y ese azar Que puede tener Muchas lecturas Entonces el economista Hoy Aún cuando se mantiene En esa formación Matemática De los últimos años Y cuantitativa En las escuelas De economía Se están introduciendo Algunas Algunas materias Algunos seminarios Sobre lo que sería El comportamiento humano Que es hoy día También Uno de los aspectos Que debe estudiarse Pero se ha descuidado En lo que es La parte política Y la parte Social De la economía Porque al fin de cuentas La economía No es más Que una ciencia Que debe procurar El bienestar De las personas El bienestar De los seres humanos Es como la medicina Debe procurar La salud Entonces la economía Debe procurar Que el ser humano Tenga un Bienestar En este mundo Que tenga una vida Que le permita Exponer Todas sus capacidades Y eso En los últimos años Ha sido descuidado Yo creo que los aspectos Sociológicos Políticos De la economía Deberían ser retomados Incluso En el plano ideológico Esa filosofía De la que hablaba Iván Debe ser De nuevo Retomada Para que el economista No sea un técnico Digamos Que responda Simplemente A las necesidades Del empleador Sino que tenga Una visión Del mundo Y una visión social Mira En resumen Coincidiendo Con La opinión De Iván Y de Y de Rafael En resumen Es un debate Que Los recuerdo Muy bien En mi época De estudiante Es de saber Si la economía Es una ciencia social O es una ciencia exacta Es exactamente eso Las ciencias exactas Tienen una naturaleza Distinta A las ciencias sociales Las ciencias exactas Son objetivas Y la medicina Estudia El cuerpo humano Y trata De ver Las formas De intervenir En el cuerpo humano Para Reducir La relación Salud-enfermedad En el caso De la enfermedad Y evidentemente Un médico Aquí En Rusia En el Congo O en O en China Es Esencialmente Los mismos elementos Que tiene Que Asimilar Sin embargo Las ciencias sociales No Las ciencias sociales Tienen punto de vista De clase Como muy bien Analizó El filósofo Franco Brasileño Michel Lowy En un Trabajo Muy interesante Que hizo Sobre este tema De ciencia social O ciencia exacta Tanto la economía Como la sociología Como la antropología Como la historia No es una ciencia exacta En el sentido De que hay una objetividad Pura Como es la matemática Por ejemplo Ahora bien La sociología La economía Y las demás ciencias sociales La historia Sobre todo Tienen A esas ciencias exactas Como ciencias auxiliares Entonces La evolución Que ha habido Durante La segunda mitad Del siglo XX Y Esta primera parte Del siglo XXI De la enseñanza Y los estudios De la economía En lugar de economía Política Que es lo que se referían Los amigos Como la creó El propio Adam Smith Como la Concibió Los Clásicos Del siglo XIX La economía Es una ciencia Que estudia La actividad De la producción Desde el punto de vista De las clases sociales No es lo mismo Lo que le interesa A la clase obrera Y no me digan Que las clases Ya no existen O lo que le interesa A la burguesía O lo que le interesa A A A las clases medias Que No existe Un punto de vista Único Entonces Por ejemplo Yo te voy a poner Algo La Los temas Sobre Seguridad social Que es un tema Que afecta A la economía Puede ser El mismo punto De vista El de Una organización Sindical O de un economista Que trabaja En una organización Sindical O el de El consejo De la empresa Privada No Tienen puntos De vista Distinto O del capital Financiero No Entonces Ese es el primer Paso Que yo creo Que hay que dar En la República Dominicana La tendencia Ha sido En los últimos Décadas Y los últimos años De concebir La economía Como una ciencia De la gestión Eso es otra cosa Eso es administración La ciencia De gestión De gestión De una empresa O de gestión De una actividad En particular Es distinta A lo que es La ciencia económica Que es básicamente Economía Política Y como decía Iván En el contenido Humano El elemento Humano Debe estar En el centro De la actividad De ese pensamiento Económico Hoy en día Aquí hay muchos Economistas Que piensan Que la economía Solo debe ser Matemática Estadística Y Y Y Y muchas Fórmulas Eso no es la economía Eso es una parte De la economía Eso es una ciencia Auxiliar De la economía Pero la economía Es mucho más que eso Es una ciencia social Que estudia Los intereses De las distintas clases Y las soluciones Que esas distintas clases Le pueden dar A Los grandes problemas De una nación Troqui Bueno Ya me quitaron el moto Realmente 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 Yo te invito A que Continúes Una serie De programas Que se llaman Economistas RD Y así Sería interesante La temática Del programa Mira Yo creo Que La economía Responde A las épocas Yo pienso Por ejemplo Que en la actualidad Luego de la gran recesión 2008-2009 Ha durado unos 10 años Y todavía Ahora Con El inicio De las guerras comerciales Del proteccionismo Del nacionalismo Económico Se han revivido Algunas tesis Que Prácticamente Parecían En desuso Y Por los paladines Del libre comercio Los republicanos En Estados Unidos Hasta el Fondo Monetario Internacional Ha estado Cuestionando Y Es interesante Porque Han estado Planteando Hasta salirse De la OMC Algunos círculos Cercanos A El Presidente Estadounidense Pero tampoco El presidente Estadounidense Está al margen Del contexto Social Que genera Una figura Como él Yo creo Que el Brexit Es una explicación También Le Pen En Francia Le Pen En Francia Y otras corrientes Conservadoras En Europa Y Indiscutiblemente Que Todo lo que Esto implica La globalización Tuvo efecto Mucho más positivo En el sudeste asiático Y en los países Industrializados Clásico La clase obrera Rural Blanca Menos educada Ha sido afectada En sus niveles de vida Y eso Y eso es lo que Explica En gran medida Parte de los resultados Del Brexit Con margen Pequeño Pero bueno Y el triunfo electoral Trump no ganó En una ciudad De más de un millón De habitantes Pero en general Lo que nosotros Estamos viendo ahora Es una reconfiguración De los programas En Europa Y En muchos países En América Latina Y aún En Estados Unidos Se ha estado Debatiendo De manera diferente Y han estado Surgiendo Una serie de obras Y reeditando Algunas obras Que siempre Ocurre esto En la historia Es cíclico Es un tema Pendular Y evidentemente Que Cuando hay una Larga hegemonía De un pensamiento Como fue el pensamiento Neoliberal Luego de Thatcher Y Reagan La caída Del muro de Berlín Y la desarticulación De la Unión Soviética Pues tanto El consenso De Washington Como Fukuyama Plantearon El fin de la historia ¿No? Una larga hegemonía Y evidentemente Que hoy día Está en cuestionamiento Este Este Quema como ha estado En otras ocasiones Por supuesto El tema De las clases El Mainstreet Vuelve Y mantiene Su origen De su doctrina Que en esencia Que en esencia Es una teoría Basada en el supuesto De que no existe La posibilidad De crisis Y justamente Lo que ha vuelto A provocar Unos 100 150 Títulos 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 nuevos Sobre Marx Tanto en el aniversario De su muerte Como en el centenario De la revolución rusa Como en el 200 aniversario De su nacimiento Es justamente Que Marx Si tiene una teoría De la crisis Y el tema Del ciclo ¿No? Planteado por Kalecki Y la visión Keynesiana En torno Al fenómeno De la crisis Del 29 No era posible En la crisis Del 29 Suponer que Cada fuerza Creaba su propia demanda De acuerdo a Sey por ejemplo O a toda la teoría Marginalista ¿No? Y evidentemente Que ahí Hay un edificio Teórico Que se requebraja Y entonces La teoría general Plantea una serie De elementos Pero Si uno mira Friedman Friedman comienza Desde Los años 40 Sin embargo Por supuesto Los esquemas Que se plantean Dentro de ese Contexto histórico Van en el sentido Macro De Cómo enfrentar La situación ¿No? Entonces yo Lo que planteo Es lo siguiente Realmente Creo Que Tal como Se ha planteado La economía Es una ciencia Social Hoy día Eso se ha Reconfigurado Es un poco Más amplio Como decía Espinal Incorpora El tema De la conducta Humana Y entonces Parte Digamos De un cambio De paradigma Donde el hombre Está en el centro Y entonces Hay un corte Transversal Más multidisciplinario Interdisciplinario Y entonces Otras áreas Que no Hacían parte Están haciendo parte Pienso Que evidentemente En el tema De La incorporación De la revolución Informática Y de la Big Data Y del tema De los software Evidentemente Que Tiene Tiene dos variantes La variante Del abuso Digamos Improductivo De esos De esos software Que realmente Terminan estando Basados En supuestos Que no te llegan A ningún sitio Real Y algunos Que verdaderamente Tienen Un amarre Interesante Para hacer Planteamientos De política Económica ¿No? Yo creo Que Finalmente Que Si uno mira Las épocas François Quenez Respondió Una época Donde La agricultura La riqueza Que Adam Smith Lo cuestiona El origen De la riqueza De las naciones David Ricardo Marx Economía Política Viene Una revolución Marginalista Valras Y Pareto Y Sey Posteriormente Viene Todo este esquema De Keynes Y Toda este Toda esta Formulación Y Post Segunda Guerra Mundial Todo ese Enfoque De Vigencia Del esquema Keynesiano Y Marxista Yo recuerdo Cuando esos esquemas Junto a la Cepal Que es una gran corriente Latinoamericana Que incluye un pensamiento Mucho más Totalizador Cuando esos esquemas Tienden a agotarse Al inicio Al inicio De la revolución No liberal De buenas a primeras El discurso Tradicional De los economistas Dominicanos Se ve Un poco Extinguido Y entonces Llega un joven De la Universidad De Chicago Acabado De graduar Con esas ideas Al país Y es exponente De todos esos sectores De clase Aunque finalmente Ha terminado Verdad Yo diría Que Producto De De ese carnaval De movimientos En un teatro Pasando de un actor A otro De Colombia Y entonces Bueno Hoy día Yo pienso Que ha vuelto A reconfigurarse La escuela De economía De la UAB Pasaba A casi 800 Estudiantes Ojo 600 No 700 y pico 700 y pico Ha subido Ha subido En el que tenemos 175 estudiantes De la escuela De economía Que es un récord Histórico Es un récord Solamente hay tres Ya Tres La escuela De Intel La de la Ocamayma Y la de la UAB Yo quiero Reenfocar El manejo Para dejar atrás Algunas cosas Y que podamos Ver otras Que se requiere Un economista Más Aplicado A la microeconomía O un economista Más Perfilado Hacia La macroeconomía Y en que medida Usted puede ser Economista Que solo se Ocupe de una Y ser un economista De cara A A la Estructura misma Del aparato Productivo De nuestros países Porque lo que estamos Es tratando de descubrir Cual es el perfil Real De ese economista Que tenemos Que formar Iván Mira Volviendo La pregunta tuya Se relaciona Con la primera De Si hoy Se está formando El economista En función De lo que es La economía Como lo ha definido Julio Rafael Y Luca Como ciencia social Que estudia Esencialmente Relaciones de producción Fuerza productiva Relaciones de producción Cuando nosotros Hemos hablado Hemos reflejado En nuestro discurso Que definitivamente Los economistas De la generación De nosotros Y probablemente De generaciones Pasadas Tienen una formación Muy diferente A los economistas Que están Egresando De las universidades De hoy Y eso Tiene mucho que ver Porque Cuando nosotros Estudiábamos Economía Nosotros estudiábamos Que pensador Sustentaba Determinado Principio Económico Y la exposición De Lucas Refleja Parte De esa De esa Realidad Y eso Hace falta Porque definitivamente Con el famoso Principio Que luego Él mismo Tuvo que recoger De Fukuyama Con su famosa Teoría del fin De la historia O del Fin de la ideología Que yo si creo Que hay crisis De la ideología Con esa Con esa famosa Polémica Que generó Fukuyama Con el fin De la historia Se fue perdiendo Parte de la tradición De la ciencia Económica De discutir Y de poner En el debate La esencia De cómo Enfrentar Los problemas De la sociedad Por ejemplo En la época De De Marx Cuando Para quedarme ahí Y no irme más atrás Como se fue Lucas Que se fue a la fisiocracia Se fue a la escuela Clásica pura Me voy a quedar ahí En la Producción de Marx Cuando Marx Genera Su Contribución A la crítica De la economía política Antes de 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 su obra maestra El capital Eh Encuentra Inmediatamente Pensadores Dentro del De la Del campo De la economía Y filósofo Que Egrimen Postulados Contra La esencia De la teoría De Marx No solamente El planteamiento De que En la mercancía Está la célula Que explica Todo Eh El desarrollo Del capitalismo Si no En Su famoso Principio De que El capitalismo Estaba creando Su propio Sepulturero Que era la Cansobrera Surge Düring Pero después Con Düring Te surgen Los autriacos Pero me voy a A concentrar En uno de los autriacos O en dos de los autriacos Que son los pensadores Eh Paradigma De la escuela Autriaca Que son Javon Y Eh Bron Bron Braueck Que crearon Inmediatamente Obras Para refutar La teoría De Marx Hay Escribió Su tratado De economía Y Bauer Escribió Capital E interés Tratando De demostrar Que Marx Estaba Equivocado Eso genera Debate Que luego Con el Con el Establecimiento Del socialismo En Rusia Y si la creación De la unión soviética Continúa Con más Niveles De profundización Sobre la base De si la teoría De Marx Es aplicable En la realidad Esencialmente Con el concepto De planificación De recursos O de si Esa teoría No es Posible Aplicarse Y se crea La polémica Sobre el cálculo Económico Que hoy Tenemos Gracias A la producción Por ejemplo De Ludwig von Mises Un economista Antimarsista Pero que Tuvo sus orígenes Desde la Formación Marxista Y Buharin En la unión soviética Con Su 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 teoría De la Del ABC Del comunismo Y de fundamento De la economía Marxista Fíjate como voy Llegando A debate Para caer En La teoría De la demanda Efectiva Que crea Keynes Sobre la base De si es Macroeconomía O es Microeconomía Porque Hasta la publicación De la obra De Keynes No había Definición Es más Yo creo que El término Macro No había sido Usado Dentro De la ciencia Económica Adam Y en mi En su obra Citada Por Luca Investigación Acerca De la naturaleza Y causa De la riqueza De las naciones Que Junto con Joan Estud Almil Para quedarme Con esos dos Y sin pasar Por Curnot Son los que Crean el concepto De economía Y luego David Ricardo En economía Política Y tributación Después Si tú te vas A marchar Dentro del pensamiento Contrario Te crea Principio De economía Nadie habla De macro La economía Era esencialmente El estudio De agregados Pequeños ¿Cómo se comporta La producción En una determinada Fábrica? ¿Cómo se generan Los costos De producir Un determinado Bien? Con Keynes En el año 1936 Se produce Digamos Una revolución Teórica En el pensamiento Económico Y se crea El concepto De macroeconomía A partir Del intervencionismo Del Estado En la solución De los problemas De la crisis Que se había generado Con la gran depresión Es necesario Que el Estado Intervenga Para poder Dinamizar la demanda Y entonces Keynes define El multiplicador Y si tú Pasa De Keynes Salen los Contra Keynesianos Dentro de la misma Época en que Keynes vive Tanto En la sociedad Norteamericana Como en la sociedad Inglesa Surgen Voces Que refutan El pensamiento Keynesiano Tanto Del punto De vista De la demanda Agregada Como del punto De vista Del concepto De inflación Y de déficit Del sector Público Y más adelante Con Samuelson Ya como Uno de los Economistas Más brillantes Que ha dado El siglo XX Y yo diría La ciencia Económica Se genera El debate Con la escuela De Cambridge De la famosa Teoría De la distribución Del capital Lo que voy Lo que quiero señalarles Para llegar Al consenso De Washington Es como La ciencia Económica Se iba Fundamentando Sobre la base De aportes Y contribuciones De diferentes Cuelas El pensamiento Económico Hoy no vemos Eso Lamentablemente Se plantean Las discusiones Sobre elementos Espurios Y sobre Conceptos Que carecen De fundamentación Científica Y nos quedamos Dentro De discusiones Sobre si Cuantitativamente Tal modelo Es funcional O tal modelo No es funcional Dentro del propio Socialismo Hubo Serias Discusiones De si era posible La construcción Del socialismo En la Unión Soviética Y ahí viene La polémica Con Trotsky Que Trotsky Refuta El concepto De Stalin Y plantea Que no es posible La construcción Del socialismo En un solo país Y esas discusiones Estaban sustentadas En la producción De muchas teorías De muchos análisis Y no es Que no había El cuantitativismo Los modelos De Marx Tanto de reproducción Simple Como de reproducción Amplia En el capital Se fundamentan En matemáticas Y en matemáticas De alto nivel De hecho Marx Para escribir El capital Estudió mucho cálculo Toda la teoría Matemática De la época Marx La estudió Para Generar Esas dos ecuaciones Oye Escribió un ensayo Sobre la derivada Un ensayo Y la mejor definición De cero Que yo lo tenía Ese ensayo Oye La mejor definición De cero Desde el punto de vista Matemático La da Engels En dialéctica De la naturaleza Es decir Que eran Que había métodos Cuantitativo Los modelos En que se sustenta El socialismo En la época De Stalin Están Cimentados En un economista De apellido Feldman Que el propio Harrop Y el propio Domar Dicen Que a las conclusiones Que ellos llegaron Cuando construyeron Su famoso modelo De desarrollo Ya los soviéticos Lo habían desarrollado Bajo el principio De Feldman No quiero Demeritar Obviamente Los errores Que se cometieron Dentro de la planificación Que de una manera U otra Conllevaron A la crisis Del modelo No a la crisis De la ciencia económica Porque la ciencia económica Sigue siendo ciencia económica Y los aportes Están ahí Pero el problema De la micro Y el problema De la macro No es El equipo Digamos No es la esencia Del fenómeno El economista Debe conocer Las pequeñas magnitudes Y analizar El comportamiento De una determinada Actividad económica En una determinada Unidad productiva Pero el economista Debe ser Al mismo tiempo Una persona De una visión Más General Y ver El funcionamiento Del estado Porque en última instancia El estado No es más que la conjunción De las unidades micros La familia Las empresas Y el propio estado Entonces el macro Te ve El macroeconomista Te ve El funcionamiento De la economía Desde el punto de vista Global Pero todo va A estar determinado Por la forma En que esta persona En que este científico Porque el economista No es un científico Exacto Como bien lo decía Julio Ortega Pero es un científico Social Como esta persona Es capaz De proyectar El futuro Sobre la base De la evolución Histórica Del fenómeno Y del comportamiento De ese fenómeno Del presente En ese devenir John Kenneth Galbraith Y La incertidumbre Saben a que me refiero ¿Verdad? Claro Porque me lo dejaste Como si Como si nada Hubiese pasado Y es posterior A El predominio Keynesiano Digamos Del siglo Del siglo XX Bueno John Kenneth Galbraith Casi es contemporáneo Con Keynes Galbraith murió A los 94 Años de edad Pero Sus contribuciones Dentro del pensamiento Económico Estuvieron más Orientados A la sociología Económica Con la sociedad opulenta El nuevo estado Industrial Y No recuerdo Cuáles De los otros De los otros Libros Galbraith Indudablemente Fue un economista Brillante Fue el primer Presidente De la asociación De economistas De los Estados Unidos Fue de los De los De los Que inspiraron A premios Nobel De la época A estudiar Economía Como el Lauren Klein Por ejemplo Pero Y su texto Y que se sigue Viviendo Con La crisis De los De los Mercados Bursátiles En la economía Mundial Yo quería Retomar Tu Pregunta Sobre Digamos La dualidad Entre macroeconomía Y microeconomía En realidad No hay Una Dualidad Son Herramientas Conocimientos Teorías Que son Absolutamente Necesarios Para ser Economista Tú no puedes Ser Economista Exclusivamente Macroeconomista Ni microeconomista Una Es herramienta Incluso la Microeconomía Es básica Para comprender La macroeconomía Pero El economista Actual El economista De hoy Tal vez Contrario Al economista Cuando nosotros Nos formamos Debe tener Conocimientos Amplios De varios Pilares De la De la Sociedad Moderna Por ejemplo El economista Tiene que ser Conocer la Microeconomía Profundamente Y tiene que Conocer lo que es Dentro de la Microeconomía La teoría De juegos Que es Una Relativamente Reciente Forma De interpretar El comportamiento De los agentes Económicos Frente a Disyuntivas El economista En la parte Microeconómica Tiene que conocer Organización Industrial El rol De los monopolios De los oligopolios Porque hoy día Las sociedades Tienden A ser Muy centralizadas Con fuertes Monopolios A nivel mundial A nivel global Que dominan Las economías Globales Entonces En el plano De la microeconomía Hay que comprender Los efectos Que tiene El monopolio El oligopolio La competencia Imperfecta Hoy día El economista Tiene que conocer Lo que es la regulación Por ejemplo Aquí en la República Dominicana Aquí La salud Si no es regulada Se convierte En un canibalismo ¿Por qué? Porque las ARS Las clínicas privadas Los seguros Los seguros Incompletos En la sociedad El rol De los hospitales Entonces Tiene que conocer Profundamente Lo que es economía De la regulación El sector eléctrico Que tiene que ser regulado Y todo eso Son lo que llaman Fallas del mercado O sea que no puede ser Un microeconomista Puramente Liberal Tiene que entender Que el mercado Tiene que ser regulado Porque si no La sociedad Fracasa Y en el plano Macroeconómico Tiene que conocer Lo que hemos hablado Economía política Porque la macroeconomía No se entiende Sin el rol De las clases sociales Y el rol De la economía política Y de la política En sí misma Las políticas públicas Es una función Del macroeconomista Y tiene que conocer También herramientas Herramientas De esta informática Y ahí viene El otro campo Ambos tienen que tener Conocimientos profundos De todos estos Software De matemáticos Modelos matemáticos Allá en Intel Tengo a mi querido amigo Jaime Aristi Que a mucha lucha Me mantiene La asignatura De modelos matemáticos Porque Jaime Es un matemático Y eso es esencial Para un economista Conocer los nuevos Software Ahora Allá por ejemplo Nosotros tenemos Un joven Que vino de un doctorado En la universidad De Boston Que nos está Enseñando A nosotros Los viejos Y a los jóvenes R R Esa es una novedad Que es para hacer pronósticos Y hay que conocer Esas herramientas Y las finanzas El economista Hoy día Que no conoce Matemática financiera Que no conoce Lo que es Economía financiera No entiende el mundo Porque el mundo Hoy lo mueve Esa Esa Fíjense La crisis del 2008 La crisis del 2008 Puso a la economía mundial En riesgo De una catástrofe Por muchos años Por un problema Financiero Generado Por la falta De regulación Entonces Y por otro lado Están temas Tópicos nuevos Por ejemplo La economía ambiental El medio ambiente La economía internacional Con todos los problemas Globales Que hay que conocer Fíjate una cosa curiosa Los mayores Economistas Los más renombrados Son la mayoría Norteamericanos Sin embargo La economía Más exitosa Es la economía china Y la economía china Tiene reglas del juego Distintas a la economía Norteamericana A la economía De los mercados Hay una dualidad Que todavía No ha sido debidamente Estudiada Por los economistas Actuales De manera que Hay temas nuevos Y yo creo que El economista Al igual que pasaba antes Tiene que tener Esa visión De todo Global De filosofía De arte Pero hoy día Con otras Actividades Y otras Ciencias Y conocimientos Que es necesario Tener Para comprender El mundo Y jugar el rol Que juega la economía En ese contexto Nuestros pensadores Económicos Tenemos pensadores Económicos O hemos tenido Figuras de la economía Trascendentes Yo creo que Si Yo creo que Si Yo creo que Si Pienso que Por ejemplo José Cordero Michel El padre José Luis Alemán Carlos Acuasiati Álvarez Para situar Tres Creo que Para referirme Un poco A lo que decía El director De la escuela De economía De Yo estaba A medida que Él iba hablando Yo estaba Armando un pensum Y pienso que Para salir Son 20 años Prácticamente Para salir De la carrera Que él diseñó Ahí Es un maratón Es imposible Es imposible Es imposible Intec Se ha convertido En una carrera De matemática Y de software Que yo creo Es parte De una corriente En la época En la que Yo jugué Un rol En Intec Estuvo Miguel Seara Hatton Por ejemplo Pedro Silverio Isidoro Santana Como profesores Apolinar Veloz Teníamos otro Enfoque Alberto Veloz Y habían De diferentes Escuelas Pero en Tres años Con trimestres De diez semanas No es posible Agotar Agotar Yo voy Yo voy un poco A Schumpeter Yo creo que Schumpeter Es un pensador Sumamente interesante Yo pienso que El economista Como decía Iván Con la metáfora Keynesiana Necesariamente Tiene que conocer Filosofía Historia Sin conocer Filosofía Historia No puede entender Los paradigmas Como Como cambian Por ejemplo La metáfora Malthusiana Del peligro Sobre El hecho De que El incremento De la población Iba a llevarnos A un estado Estacionario Porque Crecía Geométricamente La población Y la producción De alimentos Aritméticamente Simple y llanamente Ricardo La resuelve Con la renta Diferencial Y era un problema General Realmente Lo que se estaba Discutiendo Era macroeconomía Porque Hay una síntesis Macro Micro Lo que pasa Es que El pensamiento Marginalista Con 6 Se va Que cada oferta Crea su propia demanda Que el dinero Neutral Y que Simple y llanamente El desempleo Es friccional Entonces Evidentemente Que en ese esquema En ese juego Ideal En la que Luego Los esquemas Marginalistas Se fundamentan Pues evidentemente Que te crean Un universo Del subjetivismo Del individuo Como centro Tal como dice Iván Alfred Marcha Con los principios De economía Desde 1804 O 1 Es dominante En el pensamiento Hasta que surge Keine Pero es la crisis Del 29 O sea Hay un hecho histórico Por eso yo decía Que hay un tema Epocal Que es Decisivo Ahora El mainstream Siempre vuelve A su origen Y yo recuerdo Una anécdota Muy curiosa Y es un profesor Que está En la London School of Economics Enseñando Economía Teoría económica Porque justamente La teoría económica Incluye esa síntesis Porque es que Posteriormente Lo que se hace Y hace Samuelson Y hacen Todos estos teóricos Es recoger La micro Marginalista Incluir la macro Keynesiana Y hacen ahí Una síntesis Entre ambas cosas Pero en definitiva Un estudiante Le dice Oiga pero El problema De la crisis Del 29 Había millones De desempleados Los salarios Pero dice Pues peor para los hechos Este es el fundamento De la economía Es decir No importa Lo que ocurra Esos esquemas Marginalistas Este año clásicos Pero el economista Tiene que estar armado De una caja De herramientas Esa caja De herramientas Debe incluir Matemáticas Estadísticas Avanzadas Debe incluir Nociones de Econometría Econometría Porque no todos Tenemos que ser Econometristas Es un absurdo Usted Simple y llanamente Hay un econometrista Que se dedicó A la econometría Hay unos que manejan Un idios tradicional Meten los software ahí Y hay otros Que simple y llanamente Son más pensadores De la teoría Del desarrollo De la teoría Macro De la teoría De la distribución Tienen un enfoque Más de economía Política Y Hay especialistas Finanzas corporativas No la puede manejar Cualquiera Eso es una especialidad Teoría de la regulación Es una especialidad Yo he estudiado Aproximaciones A la teoría De la regulación Por mi vinculación A la industria Energética Pero es otro campo Completamente Inmenso Un edificio inmenso Entonces Yo pienso Que el economista Tiene que estar armado En síntesis Un poco Recogiendo La metáfora keynesiana De Una visión filosófica Por eso En las escuelas de economía Hay que aprender A aprender Hay que tener Una visión Filosófica Del pensamiento En segundo lugar Hay que tener Una visión De la historia Y en tercer lugar Hay que tener Una formación Económico Matemática Porque El tablo Economía De François Quenet Es el que sirve De base A todos los esquemas Posteriores Y sin ese cálculo Económico Que decía Iván No es posible Reconfigurar El economista Tiene que tener Esa visión Pero tiene que tener Al mismo tiempo Una visión crítica Para poder Analizar el problema Pero hay diferentes Pero hay diferentes Formaciones Que la economía La economía contemporánea Nos está Mostrando La evolución De la economía Contemporánea Nos está mostrando Algunas pistas Que deben ser Objeto De la atención Y de La teorización Por lo tanto Y el estudio De parte De la economía Y de las escuelas Y de las escuelas De economía Yo te voy a poner Un ejemplo Que es fundamental La teoría Del valor Que no es una teoría De Marx Es de Ricardo Y por lo tanto La plusvalía Que crea El trabajo humano Fue el fundamento Del edificio Teórico Que se crea En el siglo XIX Básicamente Para La escuela De la economía Clásica Y Marxista Sin embargo Nosotros Hemos asistido En el curso Del siglo XIX Perdón Del siglo XX Y del siglo Actual siglo XXI A un fenómeno Que es La disminución Del trabajo La automatización La robotización Evidentemente De una economía De desarrollo Mediano O mediano Bajo Yo diría Como es De la economía Dominicana Donde los niveles De complejidad Industrial Son muy pocos La industria Que existe Es una agroindustria Y las industrias De Procesamiento De la zona franca Pero en las grandes Economías Que tú mencionabas China Los Estados Unidos Las distintas economías Europeas Que forman El 80 o el 90% De las economías Mundiales Hay un problema De la sustitución Del trabajo Por Distintas formas De automatización La más La más Conocida La robotización Yo tuve la oportunidad De ver En Japón Una fábrica Automotriz De robots Sin seres humanos En donde Antes De La robotización Estamos hablando Del año Eso era En el año 92 91 Eso era en el siglo pasado El siglo pasado Hace cuantos años En el 91 para acá 27 años Como 200 27 años Entonces Yo vi en Japón En Nagoya En particular Una fábrica De Una industria Automotriz japonesa En donde llegaron A trabajar En su esplendor 6 mil obreros Que no había ninguno Todo eran Robots Así es Y en Europa Es así ahora Todas las fábricas Bueno y en China Y en Europa Y en Estados Unidos Que está avanzando Cada vez La ciudad es inteligente La Smart City Se llama La robotización Ahora ¿Qué implica Para un economista Esto? ¿Qué Pistas De Pensamiento Renovador De verdad Debe darte? Yo te voy a dar Algunas En el año 1918 Se formó La organización Internacional De trabajo Fue La primera Consecuencia Del fin De la Primera Guerra Mundial ¿Por qué? Porque hubieron Movimientos Sindicales Movimientos Obreros Y la revolución Rusa Que pusieron En entredicho La sociedad Capitalista Y una De las Respuestas Que tuvo Que darle El concierto De las Naciones Dominantes En ese Momento De países Dominantes Fue crear Una organización Que regulara En algo La relación Capital Trabajo Y se creó La OIT Y la primera De las primeras Decisiones De la OIT Fue la jornada De 8 horas Diarias Las famosas 3-8 8 horas De trabajo 8 horas De descanso Y 8 horas De Ocio Como decía Por la FARC Bueno Ese concepto De las 8 horas De trabajo Con toda esta Evolución De la Automatización Y el trabajo Sigue siendo Sigue siendo Intocada Solamente En el gobierno De François Mitterrand En los años 80 En Francia Se Modificó La jornada Laboral De 40 Horas Semanales A 35 Horas Semanales Esa La jornada De 35 Que ahora La está Demontando Toda esta Contra Reforma Neoliberal Que está Haciendo El gobierno De Macron Pero en Alemania Se combatió En su momento El desempleo Que no es solo Macron Que se está aplicando En buena parte De los países No, no Se está Generalizando En España La impuso Una desregulación Que te aumenta La jornada de trabajo Te crea Más desempleo Y De hecho Crea Una cosa Que no se Conocía En los países Industrializados Que es la Precarización Del trabajo Si los trabajadores Pobres Entonces Los economistas No deben De dar Una respuesta A ese tipo De fenómenos No debería Abrirse Una discusión Internacional Sobre la jornada Del trabajo Porque a la larga Para que Trabaja la gente Para que Existe Una ciencia Que se llama Economía O sociología O historia O la que fuera Si no es para Mejorar Las condiciones De vida De los seres Humanos En la tierra A que aspiramos A trabajar Menos Y a disfrutar Más En condiciones Evidentemente De una reproducción Social Adecuada Entonces Por que no se Plantea una jornada De En Europa Por ejemplo Por que no se Plantea una jornada De 6 horas Semanarias De 6 horas Diarias O de 5 Y de esa forma El desempleo Se reduce Violentamente ¿Por qué? Porque existe Un canibalismo Entre Los diferentes Formas De producción Del capital En donde Desplazan Que fue la razón Por la que Surgió el Brexit Surgió Trump Ha surgido Toda esta ola De extrema derecha Desplazan La producción De los países Donde se producía Los países Industrializados A la periferia Y ahí entonces Vienen La zona franca De aquí La maquiladora De México Etcétera Etcétera Entonces yo creo Que ese tipo De fenómenos Nuevos Robotización Precarización Del trabajo Internacionalización De la producción Y del trabajo Y deslocalización Ingeniería fiscal De parte de las empresas Son cosas Son cosas Que no existían En las economías Puramente nacionales De hace 30, 40, 50 años Y que hoy en día La economía Debe dar respuesta Y en lugar De las escuelas De economía Estar enseñando Lo que se enseñaba Hace 40 años Deberíamos De centrarnos En Darle los instrumentos A esos estudiantes Para que puedan Hacer las investigaciones Hacer Las indagaciones Constatar Los fenómenos Económicos Y Darles una respuesta Un último Un último Elemento Que yo quisiera Introducir aquí Más local La economía dominicana Se va a hacer Una congelación De salarios La participación De los salarios En el PIB Según la Escuela Nacional De Fuerza de Trabajo Del Banco Central En el año 1996 Era mayor Era el 48% Declinando Ahora 26 Ahora 28 28 28 26 Por allá 28 26 ¿Qué significa eso? De que los salarios Se hayan reducido Casi a la mitad De lo que eran Hace 25 26 años Ese modelo Es sustentable En el mediano Y largo plazo ¿Cómo responder La economía? La ciencia económica ¿Cómo responder A ese Como ciencia social A ese fenómeno? Cuatro Economistas Sucede lo mismo Que donde se encuentran Cuatro abogados Que al fin y al cabo Bueno Pues todo es Del color Del cristal Con que se enfoca Ya sea De la clase social O ya sea De De cualquier Otra naturaleza Ideológica O política Y resulta ser Entonces Que más allá De las grandes Escuelas de pensamiento Económico O de la CEPAL Que construyó Su propia Y colectivamente Noción también Del desarrollo Pues la realidad Es que Se le puede creer A Andy Se le puede creer A Julio Ortega O a Iván O a Luca O a Rafael Y para el caso Pues viene siendo Un tanto lo mismo Tenemos Este último bloque Para cerrarlo Y por lo tanto Contamos con Poco tiempo En el mismo orden No Déjame decir algo ahí Con relación a lo que Dice Julio Y te respondo De paso Yo creo que Yo creo que En esencia El planteo De la elevación De la composición Orgánica Del capital Y No voy por ahí Lucas No voy por ahí Lucas Si te metes por ahí No, no, no Pero es que No vamos a quedar En el capital No, no No vamos a quedar En el capital Señor Es tiempo muerto Y tiempo vivo Yo creo que La robotización Y la inteligencia Artificial Está planteando Está planteando Simple y llanamente Trabajo libre Y yo creo que En el mercado De trabajo Lo que uno percibe Yo Por ejemplo Que he vivido En los Estados Unidos Recientemente Uno se da cuenta Cómo ha crecido El trabajo A distancia Vía internet Cómo las empresas Cada vez más Dejan que su personal Trabaje desde su casa Cada vez más personal Trabaja de manera Independiente Vía Internet Reducen costos Es decir Que realmente Yo creo que Puede haber Una visión Catatrofista Que no A mi modo de ver No responde A lo que puede Ocurrir En esta transición El foro de Davos Dice que perderíamos Cuatro millones de empleos Pero bueno Concluyo con lo siguiente Yo sí creo Que en el 2050 Se proyecta Que vamos a necesitar Tres planetas Para poder Desarrollarnos Pero planteo Y hay algunos teóricos Que ya hablan De la teoría Del decrecimiento De que Hay elementos Que sugieren Vías De solución Que el ser humano Va Interactuando En su creatividad Y en su desarrollo Pero respondiéndote Yo pienso Que Y haciendo síntesis Yo siento Que El economista Tiene que tener Una formación Básica Un nudo Básico Y luego Debe especializarse A eso Que yo dije Anteriormente Le sumaba Roberto Casar Que daba Dos historias Económicas Daba Una historia Universal Fernando Ferral Que daba Hombre y sociedad Y realmente Lo que nosotros Formábamos Era un hombre Que pensaba Y luego Se especializaba El economista No puede tenerlo todo Ahora ¿Por qué Hay diferentes Opiniones Cuando se reúnen Cuatro economistas? Bueno Ya ocurre En la medicina En este sentido En cuanto a Ciencia exacta Y ciencia social Usted necesita Tres o cuatro Opiniones Y hay un tipo Que le dice No mire Usted lo que tiene Tal cosa Tómese tal otra Es decir Los diagnósticos Son complejos Eso se agrava En la ciencia social Pero cuando Por ejemplo Usted Va a un Psicoanalista Va a haber También Diferentes Calificaciones De una neurosis Cuando usted Por ejemplo Va A A Trabajar En términos De lo que Pudiera ser Una teoría estructural De un Ingeniero Calculista Estructuralista Y un Arquitecto Te van a hacer Diferente uso Del espacio terrestre En función De diferentes Criterios Es decir En la economía Se agrava Y se agrava Porque aquí Los taxistas Son economistas Y desde lo taxistas Hasta Todo el mundo Es economista Politólogo Vitoriador Todo el mundo Tiene la razón Yo no dialogo Con la gente Porque El problema Es Que Quítale la palabra En realidad Cada cual Tiene su enfoque Sí Bueno Voy a A retomar un poco Donde Donde estaba Lucas En realidad Hoy día Fíjate Mukiensan Me introdujo A mí Lo que es La teoría Del pensamiento Complejo De Morán De Eker Morán La realidad Hoy día Es tan compleja Que no hay Una sola realidad La realidad Es tan Tan movible Con tanta Velocidad Se mueve Que Obliga Por ejemplo A Lo que decía Lucas Que el economista Tenga una visión General Un core De conocimientos Básicos Y luego Una especialización Hacia diferentes Enfoques Ya sea Financiero Ya sea En estas herramientas Econométricas En aspectos De políticas Públicas De economía De la regulación Porque El conocimiento General Es básico Es fundamental Pero hay Ya Opiniones Y esa Esa realidad Que cada uno Maneja Es tan movible Que hasta En los médicos Se da Que los médicos Tienen diferentes Enfoques Siendo de una sola Especialidad Entonces El economista Hace Que Tenga opiniones Muy diferentes Entre sí Y Nunca se pongan De acuerdo Porque aunque Hay ese conocimiento General Hay aspectos Muy específicos Y luego está La formación Filosófica La orientación De clase Que tenga ese Economista El compromiso Político El aspecto Digamos De su propio Origen Social Y De escuela De economía Y eso lo hace Que cada uno Tenga una opinión Por suerte En este panel Estamos con Yo estoy con Tres amigos Economistas Que la verdad Es que ha sido Una delicia Estar con ellos Mira Decía Winton Churchill Que cuando Él tenía Necesidad De buscar Dos opiniones Sobre la problemática Económica Siempre invitaba Keine Porque salían Cuatro opiniones Oye bien Con dos Y con Keine Salían cuatro Y es Así Por la complejidad De los problemas Sociales Los problemas Sociales Son más complejos Que los problemas Naturales Y no fue Casual Que La esencia Del materialismo Histórico Haya sido Definido En una consigna De que La lucha De clase Son el factor El motor Que mueve La historia Es decir Que todo Tenía Un Sello De clase Entonces Así son Los problemas De la sociedad Son problemas Muy complejos Pero También Hay otra Anécdota Entre Milton Freeman Y Samuelson De que tú Ves Corrientes De los economistas Monetaristas Y de los economistas Neurokinesianos Planteando Una discusión En público Pero cuando salimos Somos los mejores amigos La forma De dirigirle al Estado Esencialmente Cómo Conducir Las finanzas Públicas Te puede Generar Una corriente De pensamiento Y otra corriente De pensamiento Es factible Financiar El déficit Público Sobre la base De aumentar El gasto Público Es posible Es factible Financiar El gasto Público Esencialmente Con emisión De dinero Es mejor Financiarlo Con recaudación Tributaria Es más factible Correr Al endeudamiento Eterno Todas son Cuestiones Que te hacen Derivar Opiniones Aparentemente Distintas En cuatro Economistas Pero en el fondo Esos cuatro Economistas Sobre ese problema Te dicen El gobierno Necesariamente Para poder Cumplir Con su función De satisfacer Necesidades Públicas Tiene que generar Ingresos Por impuestos Tiene que generar Ingresos Por emisión Y tiene que generar Ingresos Deuda pública Mira Yo tuve la oportunidad Hace Un par de años Fue una Una suerte Para mí De conocer A un economista Que se ha Mencionado Se mencionó Mucho En aquel momento Que viene De la misma escuela Que vengo yo Francesa Que se llama Tomás Piquetín Yo lo conocí En España Y tuve la oportunidad De conversar Brevemente Con él Y a mí Y a mí me sorprendió Después de la Conferencia Que él dio Como este hombre Muy joven Creo que no llegaba A 40 años Nació en el 71 Un hombre Extremadamente joven O sea Cuando él nació Yo estaba en París En una actividad política Un hombre Extremadamente joven Que Yo le hacía La misma pregunta Y él me dice Mira Si tu ves el libro Que es un libro Portentoso El capital Del siglo XXI Mucha gente cree Que es Un libro Inasumible Ilegible No lo es Como se pensaba Del capital Y no lo es No Este es más sencillo Todavía Lo único que tiene Son tablas históricas Muchas Series Diríamos Estadísticas Históricas De Porque la esencia Es Que El capital Se va reproduciendo De generación En generación Y La concentración Del ingreso Se va agravando En la naturaleza Propia del capital Entre otras Es una tesis marxista También Claro Es la vieja tesis Pero él dice Que él no es marxista No lo es No lo es Él lo dice Que no lo es Pero Pero lo es Entonces Piketty Piketty Como se dice En francés La parte que más Me Me llegó Fue Que él dice Mira Es que para tú Entender Cualquier fenómeno económico Tú tienes Tienes que ser Historiador Tienes que ser Sociólogo Tienes que ser Antropólogo Tienes que ser Un poco Estadístico Tienes que saber De matemáticas Y evidentemente Tienes que tener Una formación económica Entonces La psicología Hay que meterla La psicología Ahora hay que meterla Y ahora hay otra cosa Que yo le agregaría Y que la mencionó Lucas Y quizá para mí Es el mayor reto Aparte del tema Del tiempo de trabajo Y la automatización Que estaba yo hablando Anteriormente Es La dimensión Medioambiental De la economía Porque es que si no No vamos a tener Planeta Y aunque los organismos Internacionales No quieren hablar Del tema Porque parece Que es un tema tabú Será posible Seguir creciendo La población Del mundo A los ritmos Que está creciendo Y llegar a 10 mil millones De habitantes O 11 mil En el año 2050 Que nosotros No estaremos vivos Ninguno Pero ya tenemos 7 mil 600 millones De habitantes Cuando yo nací Yo lo busqué En la tabla histórica Había 2 mil 200 millones En el año 1955 Entonces Pero muchacho ¿Eh? Tú eres joven Sí Tú crees que En el 41 En el 51 Hemos llegado Realmente Se nos ha agotado El tiempo Guillermo Muchas gracias Los recursos son escasos ¿Se repita? Muchas gracias Ya se repetirá No Quienes tienen que sentirse agradecidos Son los que componemos Esta corporación estatal De radio y televisión Y este canal 4RD Mira Una potillita Retornó al neomaltusianismo No, yo no Es la realidad Porque el problema De maltusar El alimento Ahora es El espacio Que vamos a vivir Ahora Yo concluyo De esta manera Agradeciéndoles Claro estar Pero Recordando Una frase También De De Chuche Que aquel Que no cambia De opinión No cambia nada ¿Sí? Ya que La diversidad De las opiniones De cada uno De nosotros Pues son parte De la fórmula Unidad y lucha De lo contrario Unidad y lucha De lo contrario Pura dialéctica ¿Verdad? Vale Bueno Hasta aquí hemos llegado Y de seguro Que ya tendremos Otro capítulo De Economistas RRD De la fórmula De la fórmula